Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 9 de Julio Y dijo, Yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo, capítulo 3, versículo 6 Muchos cristianos han aprendido a vivir siguiendo al Señor desde lejos. A medida que nos hacemos más viejos, aprendemos a vivir en las penumbras, en las sombras, y no nos importa mucho. Aprendemos a vivir en el frío y no nos preocupa. Pedro Pedro seguía al Señor desde lejos, pero cuando éste se dio la vuelta y lo miró, Pedro salió y lloró amargamente. ¿Lloras porque no te pareces a Jesús? ¿Tienes lágrimas que llorar por esa distancia que hay entre tú y Dios, que en realidad no es tal, así la sientes? ¿Tienes? Das gracias por cada bendición, por la bondad, la justificación y la gracia de Dios en tu vida. Dios ha sido tan bueno, pero no puedes deshacerte de esa sensación de que Dios parece estar lejos de ti. Sabes que no lo está, pero sientes que así es. Tal vez hayas permitido que la autoindulgencia, el espíritu de venganza, la actitud tibia o el amor al mundo cubran con su nube el rostro de Dios. ¿Qué harás al respecto? Cuanto te ocupes de esa nube, el sol volverá a brillar como siempre. No hay nada que pueda reemplazar el gozo de la manifiesta presencia de Dios. Ver su rostro, maravillados, adorándole siempre. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, que será cuando al fin, en pleno gozo, mi alma contemplará. Kerry Brick Oremos Anhelo, oh Dios, ver tu rostro. Anhelo verte como deseas que te vea, sin los impedimentos del pecado y la rebeldía. Solo puedo hacerlo por medio de Jesucristo, mi Salvador. Y esa, mi oración, es su nombre. Amén. Amén.